Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale Me Gusta, The Xerlingo Project, en Facebook, donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. Número 421 a 430 Experience Experiencia I had lots of great experiences in Colombia. Yo tuve muchas grandes experiencias en Colombia. I had lots of great experiences in Colombia. Experiencia Experience Behind Detrás The boy was behind his mother. El niño estuvo detrás de su mamá. The boy was behind his mother. Detrás Behind Reach Alcanzar Reach for the stars. Alcanza las estrellas. Reach for the stars. Alcanzar Reach Loco Local Local I buy local fruit whenever I can. Yo compro fruta local cuando puedo. I buy local fruit whenever I can. Local Local Kill Kill Matar I don't kill animals. No mato animales. No mato animales. I don't kill animals. Matar Kill Six 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 She has six sisters. Ella tiene seis hermanas. She has six sisters. Six Six Remain Permanecer Only two chocolates remain in the box. Solo dos chocolates permanecen en la caja. Only two chocolates remain in the box. Permanecer Remain Efect Efect Efecto It had the desired effect. Tuve el efecto El efecto Deseado Tuve el efecto Deseado It had the desired effect. Efecto Efect Use Usar Use your brain Usar Usar Use your brain Usar Use And number 430 Ya Ye Si Ye Oye Ya Is colloquial Si What's Need We In ра